Y venga la primera imagen. Ay, ¿qué te echas como con la tortilla, pero están fritas? Y les echas crema. ¿A flautas? Sí, sí. Exacto. Ay, ¿con qué es? Las mujeres nos agarramos el pelo así. Con pinzas. Exacto. Eso. Los niños, para que no se hagan pipí, popo, ¿les pones? Pañales. Ajá. O sea, sí se hace. ¿Qué tienes en la ensala? Así, en medio. ¿Qué pones en medio? Una mesita de cebolla. Exacto. Una lámpara. Ah, hay plumas, ¿sí? Y grandotes. Y plumones. Gracias. Ah, una, no, la que sigue, la que sigue. La que sigue, la que sigue. Ah, esto es con lo que comían los dálmatas, los 100 dálmatas, los 1,000 dálmatas. Ah, espagueti a la boloñesa. Exacto, espagueti. Ah, ok, las mujeres nos ponemos aquí en la ropa unas para adorno. Este, pinchos, prendedores. Sí, sí, sí. Ah, ¿en dónde apuestas al bebé? ¿En una? ¿En el Moisés? ¿En la cuna? Para dormir, exacto. Ah, yo me siento bien. Buena. Incómoda, ¿eh? Ya, la que sigue. Cómoda, sí. Ya, la que sigue. Ah, ¿con qué? Las cajas, ¿con qué las cierras? Ya para que peguen. Con una cinta, una canela. Sí, sí. Ah, no, pero es que... Cinta, cinta de chiquita. Sí, cinta de pegar. Ah, porque cuando te vas de viaje te cargas la... La maleta, tu maleta. Ah, ¿con qué? ¿Para martillar un...? Un martillo, un clavo. Sí, exacto. ¿Con qué te peinas? ¿Con un...? Cepillo. Exacto. Muy bien. ¿Y mi cepillo? La que sigue, la que sigue, la que sigue. Muy bien. Qué bárbaros. Hicieron 12 puntos. Ah, bueno. Muy maravillosos. Eso es que mi madre está enfermita. Estamos enfermitos, garganta. Ah, no, 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 no. Sí, yo sí trabajo. Yo trabajé, yo trabajé. Ahora sigue Alicia Villarreal y el doctor Aysa. Adivino primero. Toma, mamita. Cúbre tus bellos ojos, Alicia. ¿Cuál es el...? Ahí, ahí, ahí. ¿Este es el lugar de los...? Ahí estás. Exactamente. ¿Acá? Ahí te va. ¿Y ahora sí? Véngale. ¿Quién apaga los fuegos, un incendio? Eh, este... Ay, ¿qué me pasa? Sí, los bomberos. Eso, pero muy bien, bonita, linda. Ok, este... Oh, paso, 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 paso. Este, ¿qué le pones? Hay sal y...? Limón. No, sal y es negra. Y pimienta. Eso, pero. Ok. Este, ¿qué te pones en las uñas aquí? Esmalte. Eso, yo no sabía ni cómo se llamaba. Muy bien. Ok, ¿qué le das a tus bebés para que tomen la leche? El biberón. Eso. Muy bien. Ok, este... Está tu cama y donde te recargues es una qué? Es una... Exacto, aquí va, aquí va. Cabecera. Eso, pero, eso, pero. Muy bonito. Este, paso, paso, no sé ni qué es eso. Paso, ok. Este, ¿de qué pintas tu casa? ¿Con qué? Con pintura. Eso, mero. Ok, bueno, ya la quedó. Bueno, vamos a hablar. Bueno, ok, un postre muy famoso de chocolate cuadradito. Brownie. Eso, mero. Muy bien. Ok, ¿qué te pones en tus hermosas pestañas porque se llaman más grandes? Eh... Negras. Eh... Rimmel. Eso. Muy bien. Ok, este, ¿qué te cuelgas aquí para cargar tus cosas? La gente, su cartera. Es como un nombre de un animal que brinca, toin, toin. Eh, eh, cangurera. Eso, mero, eso, mero. Ok. ¿Dónde en una casa pones estas colecciones que tienen de repente de ranitas adentro de una... Vifina. Eso, ¡ah! Este, ¿qué pones? ¿Qué le ponías a las mises para que se sentaran y era una, este, una broma y, y... Y se picaban. Y se picaban. Eh, las... ¿Con qué encajas en la pared de papeles? El corcho. Eh... Eh... El corcho. Yo me atoré, yo me atoré. Era una tachuela. Era una tachuela. Era una tachuela. Ahora, el único niño que corría el riesgo de ponerle la tachuela a la maestra del medio. No creo que, no creo que Alicia lo hiciera. Ah, sí, la verdad, no creo. Yo sí lo hice porque me recordaba. Ah, yo pensé que fue la tachuela. Nueve puntos se hicieron Alicia y Raúl y ahora nos vamos... ¿Cuántos se hicieron ellos? Doce. Nueve. Y nueve. Ahora sí, ustedes tienen muy buena oportunidad. Oíganme lo que les digo, este equipo pinta para ganar. No suban las expectativas. Vamos a ver, señora de Rubín. Venga la primera y más. Bueno, la... Para el pelo. Para el pelo. Eso. Eh, pimienta ahí. Ah, como hace ratito. Sal. Sí, vámonos. Como hace ratito. Se lo ponen las mujeres en los labios con color. ¿Pilé? Sí, sí. ¿Pilé? Dice... ¿Pilé? Dame. ¿Qué le dices a las chavas? Dame un... Beso. No. Un mambeluco. ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Qué iba a decir, mambeluco? No, ya, ¿dónde daba la ropa? ¿En la lavadora? ¿A mano? En el... Sí, sí, sí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Algo... ¿Qué es el PRI? Pegambeto. ¿Pero cómo se llama? No. ¿Lápiz al decir? Sí, vámonos, vámonos. Para amarrar algo, ¿lo amarras con una? Pues con una cuerda. ¡Vámonos! Muy bien. Este... Son grasosas y tienen algo del cerdo adentro. ¿Cómo que son grasosas? Sí, es como una tortilla. La parten a la mitad, meten algo... Abre, gordita. ¿Sí? De chicharrón. ¡Vámonos! Muy bien. Se lo ponen las mujeres en las orejas. En el arete. ¡Vámonos! Este... Juegan los gatos con él. ¿Con él en el pelguerratón? No, es una bola. ¿Ve? De... De... Dejen las señoras. Ah, de alcambre. ¡Eso! Este... ¿Dónde pones los... Los que traes en los pies? ¿Los calcetines o qué? No, esto. ¿Las zapatas? Esto. ¿Zapato? Zapatera. ¿Zapatera? ¿En dónde los pones? Toma. ¿Ayudas de mí? No, burro. De verdad que cada vez me sorprende más. Ya le he quitado el chicharrón en otras ocasiones. Y en verdad... ¿Los llamas de mí? Lo hace muy bien. Estoy muy orgullosa. ¿Ya que se va? Ay, joder. ¡No! ¡Es calcetines! ¡Valda! ¡Es cierto, Valda, que me voy! Oigan, hasta este momento, Gany y Paul, 12 puntos. Alicia y Negrito, 12 puntos. Y 10 puntos. Están muy pegaditos. En esta segunda ronda, échenle todo, muchachos. ¿Te había comentado que hoy hay stand-up? Ojalá. ¿A las 9.30? En el Fat Crown, en Antara. ¡Ay, que no sabía! ¡Qué bien! Sí, va a estar... ¿Cómo se llama el show? Los Tres Cochinotes. ¡Qué padre! Sí, eso es un agro. Y ese güey también está. Ahora sí vamos a la segunda ronda con la gali. ¡Claro! ¡Claro! Se dice así, la primera, nenes. ¡Ay, qué te pones aquí! Esto que te pones aquí. No, no, otro. Que te pones con un frac y es así. ¡Coño! ¡Eso! ¡Ay, este, los presos les ponen unas! Eh, 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 macuernas. No, o las que te pones acá, que te cuelgas en el cuello. ¡Esposas! No, te cuelgas en el cuello y tienes labones. ¿Medallas? No, tienes labones. ¡Eslabones! ¡Ladenas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, la que te gusta! ¡Ey, que es de Netepec! ¡Eso! ¡Eso! Sí, está bien. Es longanita. Es longanita, pero bueno. Bueno, chorizo, longanita. ¡Ay, lo que te pones para las chapitas! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, la que sigue! ¡Ay, este, lo que le dan a los niños y te juegas unos! Para que se callen y les ponen miel adentro. Para que no estén mal... ¡Chifón! ¡Eso! ¡La que sigue! ¡Ganis tences, Mael! ¡Ay, es un sillón! ¡Ay, ya me lo cambiaron! ¡Ah, bueno, te lo pones en la mano! ¡Te lo pones en la mano de decoración! ¡No! ¿Reloj, esclava, rosalete, pulsera, eso! ¡Eso, la que sigue! ¡Muy bien! ¡Ah, entonces, la madera le dan color y se llama... ¡Barniz! ¡Eso, la que sigue! ¡Bien! ¡Este, hola, cuantitos, ¿cómo están? ¡Chuponcito azul! ¡Payaso! ¡Eso, la que sigue! ¡Bien, Checho! ¡Ay, cuando te dan el de compromiso! ¡Anillo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Este, lo que le pones a los nenes en la piel! ¡Y no es crema! ¡Aceite! ¡Eso! 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 ¡Vamos a ver cuántos puntos hicieron estos muchachitos! ¡Hicieron 11 puntos! ¡No! ¡11 puntos! ¡Vamos a ver! ¡La verdad es que van muy bien! ¡Ahora el reto está cañón! ¡Ustedes tienen que hacer! ¿Cuántos tienen ellos? ¡Ay, estamos muy abajo! ¡Nueve bolas! ¡No, vamos por la plata, no importa! ¡14 puntos! ¡Estoy acostumbrado! ¡Venga! ¡Santa María, Madre de Dios! ¡Venga de ahí! ¡No, pasa! ¡Porque es una llave que... ¡Ah, no, no! ¡Ya, paso! ¡Paso! Una como tortillita que le ponen una salsita y unos palitos y muy aquí típica de aquí de México. ¿Es sopes? ¡No, no! ¿Es sopes, cosadillas? ¡Que se parece, que se parece! ¿Es sopa gorditas? ¡Más, más, más! ¡Es relleno de frijol! ¡Es relleno de frijol! ¡Panuchos! ¡No! 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 ¡Pasa! 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 ¡Era un tlacoyo! ¡Ah, ya! Son como pinturas que usan las mujeres en los ojitos. ¿Este, sombras? ¡Eso! ¡Eso! Le das al bebé, le preparas un alimento al bebé y se lo mueles y le das la... ¡Este, papilla! ¡Eso! Donde llegas a tu casa y cuelgas tu saco, se llama... ¿Ropero? No, es una... Parecido, parecido. ¿Ropero? ¿Gancho? No, como un tubo con unos ganchitos. ¿Ganchitos? Ajá. ¿Ustedes dijiste que... Bueno, pasamos, pasamos. Ahora un perchero. ¡Parchero! ¡Ah, está bien! ¡Ay, cómo se dice eso! Con un pincel escribes y... ¿Y eso? No, no, otra, otra, otra. Esa no me la sé. Era tinta china. Es para quitarte la cutícula de las uñas. Es una... ¿Este, una lima? No, no, otra cosa... Este... No, 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 otra. Bueno, otra, otra. ¿Quieres que me vas a ver? No. Se llama alicatas. ¡Ah! Es algo muy típico del norte.